mariselita aquí tenemos ahora la participación de mariselita en este círculo del este rodeado de varias luces en la habitación más grande que el pueblo que los infunde correr y si corremos y en globo cruzaremos para ver si alcanzamos el futuro que queremos la mitad la mitad bailame bailame como un fideo hacerle la reverencia al señor del vídeo y y en causa del día con amor y de corazón lo digo el gran rubén darío baila de amistad bailame de menzón de atabón de viva mi gigantona y la basílica catedral damita damita bailame bailame de medio lado apártate a un lado y tope la primera vez que sea un amorado Los luceros se han perdido, en el cielo no aparecen, en el cuerpo de mis chapitos se han metido el ojo y tomele resplandece. Coja de árbol caído, juguete a categorización, el baile de gigantes del PP cabezón, yo les oigo en el corazón. Yo quisiera ser un Cervantes para cubrirlo de diamante, un dúo antes de frío, donde murió Rubén Darío, que quedan frente al parque, están viendo la alcaldía, ustedes de la crumena con su dulce melodía. Ya con esta me despido, ¿por qué me tengo que retirar? Si algo lo va a pedirme no van a disculpar. Hola, bienvenidos a entretenimiento.net. Espero que disfrutes nuestro contenido, no olvides suscribirte y accionar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!